Bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial sobre cómo convertir tu casa en un smart home. En este vídeo os mostraremos el proceso de automatización de las persianas de casa utilizando tecnología Z-Wave. En este caso vamos a necesitar un relay doble Z-Wave que ya viene preparado para controlar persianas y un motor que insertaremos en el eje. Vamos a por ello. Automatizar las persianas supone llevar un cable de alimentación hasta la caja de persianas ya que vamos a tener que alimentar el motor que vamos a colocar en el eje. Esto puede ser una tarea laboriosa sobre todo si queremos que nos quede estéticamente bien. Si vamos a realizar rozas para pasar los cables o utilizamos canaleta es conveniente que preveáis una caja para alojar el relé que va a gobernar el motor. En nuestro caso lo tenemos bastante bien ya que existe techo técnico que nos permite pasar el cable de forma sencilla pero aún así incluiremos una caja de superficie para alojar el control. Antes de comenzar a ejecutar la instalación lo primero que debemos saber es el material con el que está construida la persiana que queremos automatizar y sus dimensiones. Con estos datos seremos capaces de calcular el par que debe realizar el motor. Para ello calcularemos el área de la persiana y lo multiplicaremos por un factor relacionado con el material. Este valor suele proporcionarlo el vendedor del motor. Los valores típicos son para persianas de PVC o de aluminio entre 5 y 6 kilogramos metro cuadrado, para persianas de acero entre 13 y 14 kilogramos metro cuadrado y para persianas de madera entre 12 y 13 kilogramos metro cuadrado. Como podéis ver nuestras persianas son de PVC y tienen un área de 2,55 metros cuadrados. Multiplicando este área por el factor de 6 kilogramos metro cuadrado tenemos que el peso de la persiana es de 15,3 kilogramos. El siguiente paso será conocer el diámetro del eje. Normalmente suelen utilizarse ejes de acero galvanizado de 40 y de 60 milímetros de diámetro hexagonales. En nuestro caso el eje es de 60 milímetros. Con estos dos valores podemos utilizar el abaco que proporciona el fabricante del motor para calcular el par. Vemos que con 15,3 kilogramos y con un eje de 60 milímetros el par necesario es de 15 newtons metro. Con este valor seleccionaremos un motor que proporciona un par nominal superior a 15 newtons metro. Nos sirve uno de 20 newtons metro o superior. Una vez seleccionado el motor se coloca en el interior del eje y se añaden los mecanismos que proporciona el fabricante para anclarlo al cajón de la persiana. Pues bien, ya tenemos colocado el eje y el motor. Ya solo nos quedará conectarlo al control y alimentarlo. Para gobernar el motor vamos a utilizar en este caso un flow shutter de cubino que como podéis ver tiene un doble relé que permite subir y bajar la persiana. Conectaremos el motor al flow shutter tal y como os muestro en el esquema. Es importante tener en cuenta si las persianas las vamos a gobernar también a través de pulsadores físicos colocados al lado de la ventana. Como podéis ver el flow shutter ya incorpora dos inputs para esta opción. Simplemente lo que tenemos que hacer es conectar el pulsador de subida al i1 y el de bajada al i2. Nosotros en este caso no vamos a conectarle pulsadores físicos aunque sería muy recomendable. Por último antes de cerrar la tapa es conveniente cerciorarse que el giro del motor no atrapará en ningún momento el cable. Pues ya está, ya solo nos faltaría incluir el flow shutter en la receta wave. Para ello tendremos que leer lo que dice el manual del fabricante. Aquí vemos que el flow shutter se puede incluir de tres formas diferentes. Una de ellas es la autoinclusión que funciona durante 5 segundos después de alimentarlo. Otra es pulsando 3 veces seguidas durante 3 segundos el pulsador de subida conectado a la entrada i1. Y la última pulsando el botón S durante más de 2 segundos. Nosotros vamos a utilizar en este caso la opción 1 de autoinclusión. Lo primero que haremos como siempre es coger el controlador en la mano y ponerlo en modo inclusión. Para ello pulsamos una vez sobre el botón del controlador y vemos que empieza a parpadear indicándonos que se encuentra en modo inclusión. Ahora alimentamos el módulo y vemos que el controlador nos indica que he reconocido el flow shutter modificando su parpadeo. Para confirmar que se ha incluido correctamente conectaremos el controlador en la Raspberry Pi y arrancaremos OpenHab. Abriremos nuestro navegador favorito y nos conectaremos a Handmin escribiendo la IP de la Raspberry Pi 2.8080 barra Handmin. Aquí nos desplazamos a bindings, z-wave, devices y vemos si aparece un nuevo nodo. Lo abrimos y nos desplazamos hasta status y comprobamos que hemos recibido el mensaje a live done que indica que el nodo ha terminado su inicialización. Si no es así tendremos que esperar o forzar la inicialización pulsando sobre el botón del nodo hasta que aparezca el mensaje. Ya está. Ahora solo nos faltaría calibrarlo. Para ello existen dos formas. Una es cambiando el parámetro 78 del plus shutter. Si lo ponemos a 1 forzaremos un autocalibrado y la otra sería utilizando los pulsadores físicos. Como en este caso no los hemos conectado utilizaremos la primera forma. Ponemos el parámetro 78 a 1 y vemos que la persiana empieza a subir y vuelve a bajar realizando un ciclo completo. Cambiamos otra vez el parámetro 78 a 0 y tarea finalizada. Con esto terminamos el vídeo dedicado a las recomendaciones a seguir cuando queramos automatizar las persianas de nuestra casa. Ya veis que no ha sido muy complicado y que proporciona mucha comodidad. Un saludo y hasta pronto.